Vuelve la fiesta del raíz, domingo 10 de marzo, sexta edición del Día Internacional de la Mujer sobre 60 kilómetros, exclusivo para damas. Pero la fiesta, la comenzamos bailando. Viernes 8, con la reina de la música tropical, Miriam Britos. Sábado 9 de la tarde, raíz en pista, 4 vueltas con 20.000 al primero y raíz de 10 kilómetros con 40.000 al primero. Y a la noche, bailamos con Mariela Soledad. Y no, no quiero seguir escuchándolo. Domingo la tarde, raíz de sobre 4 vueltas con 20.000 al primero y raíz para debutantes y perdedores sobre 5 vueltas con 80.000 al primero. Del 8 al 10, la fiesta del raíz es en Sarandí del Cí y la organiza el Club Nacional. Y hace feliz, no soy yo. El super de la familia.